¿Cuáles son los modelos de comunicación y las teorías de comunicación que se han venido trabajando en los últimos años van más lentamente, menos conceptualizadas? Se sabe que hay una ruptura. Mucha gente dice que la comunicación está viviendo momentos disruptivos que no nos damos cuenta, que quizá lo vamos a percibir porque son tan rápidos, a lo mejor dentro de unos años, pero la comunicación ya va muy avanzada. Me quiero quedar con dos elementos muy importantes. Yo creo que dentro de ese modelo el papel del receptor hoy día juega algo muy fundamental como fue en los años 60 y 70 el papel del emisor. No hay que olvidar que muchas de las teorías, empezando por nuestro gran gurú Marshall Maluhan que decía que el medio era el mensaje, nos dábamos cuenta de un énfasis en uno de los elementos del proceso de comunicación que era el medio. Hoy día había que preguntar cuál es el equivalente a ese eslogan de McLuhan, del medio es el mensaje. Yo quisiera situar en dos grandes campos y centrado sobre todo en el tema de la comunicación para la ciencia. Yo creo que es absolutamente, y lo decíamos, que en esta revolución que todo el mundo percibimos que es una revolución en el campo de la comunicación, pero que no logramos visualizar cómo se está produciendo. Es evidente que para todos aquellos que trabajamos durante años en el diseño de proyectos de comunicación, sabíamos cuáles eran los parámetros a tener en consideración, donde uno de los parámetros era la planificación. Pero si en este momento nos planteamos que no sabemos a dónde va la comunicación, cómo la podemos abordar, cómo la podemos retomar, incluso la planificación es un elemento muy frágil. Hoy día con todos estos nuevos recursos, muchas veces ni nos planteamos cuánto nos va a costar. Arrancamos el proyecto y probablemente al final nos damos cuenta que con esfuerzo, tiempo, y cierto mundo de recursos muy limitados, nos damos cuenta que estamos sacando algo que siempre habíamos aspirado todos los que trabajamos para producción independiente, productos a muy bajo costo. Quizás sí, con un gran esfuerzo mental, pero quizás con un mínimo esfuerzo físico. Y la pregunta más importante, ¿quién tiene que comunicar? Es un debate muy antiguo, pero que sigue siendo válido. ¿Quién debe comunicar ciencia en esta sociedad? ¿El investigador o el trabajador que hace ciencia? ¿O ese comunicador profesional que se debe acercar al mundo de la ciencia? Y ahí aparece otra figura que tampoco hemos resuelto y que hoy día se vuelve una vez a renacer, que es el papel del mediador. Necesitamos todavía un mediador con todas estas tecnologías para comunicar ciencia y en este caso tan especializado, pues es un debate que podemos abrir en muchos ejes y con muchos puntos de vista. Yo creo que hay una etapa en la cual todavía hay que también reflexionar y replantear. Lo que sí me parece muy importante en este tema de la comunicación de la ciencia y que se genera desde la investigación científica, es el tema que por primera vez, y creo, desde hace unos pocos años, hay instituciones que plantean el tema de la comunicación de la ciencia como algo prioritario. Quizá por esa idea idealista o demagógica, quizá, de que hay que comunicar ciencia a la sociedad, que los investigadores se tienen que acercar a la sociedad, que los recursos que invierte la sociedad para la investigación científica tiene que ser partícipe, ¿no? Toda esa corriente de ciencia ciudadana, donde incluso los ciudadanos participan en procesos de investigación, es muy importante. Pero veamos instituciones europeas que ahora que otorgan recursos para proyectos de investigación, siempre exigen y piden además dentro del presupuesto que se guarde algo para elaborar algún material comunicativo. Anteriormente eran las memorias, los informes, los libros, los textos, los artículos especializados, pero hoy día están sugiriendo que se graben cosas, tanto para la radio, para la televisión, y en esa convergencia digital, incluso para internet. Por ahí se ha hablado de que estos modelos, es decir, si todo está en el bienestar humano, habría que plantear desde esos conceptos, no desde el concepto de la rentabilidad económica, sino desde el concepto de la rentabilidad emocional, del bienestar humano, del bienestar social, del que seas feliz, que generes cosas con placer, que te sientas realizado, ¿no? Hay conceptos de inteligencia emocional que quizá puedan venir a reinvertir los conceptos económicos de la productividad, pero evidentemente son conceptos que no corresponde ya a la gente que ya vamos de salida en este campo profesional, sino a los nuevos jóvenes que replanteen justamente nuevos conceptos de productividad que quizá no estén basados en indicadores económicos, en indicadores de aprovechamiento social, entre comillas, sino que estén basados en el aprovechamiento personal e individual de cada ser humano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!